Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Bueno, en este caso es de Corazón Esquimal de José Vicente Alfaro, os dejaré la portada por este lado. Nos cuenta la historia de una familia esquimal que huye de su pueblo ya que es atacado por los vikingos y llega a otro poblado de esquimales quienes les acogen y todas las vicisitudes que pasarán hasta que acabe prácticamente el libro. Es un libro que se hace súper corto, son unas 145 páginas aproximadamente, lo que hace que sea mucho más ameno. Además los capítulos no son excesivamente largos, yo lo leí en digital, no os podría decir cuántas páginas pero no son muy largos. También me ha encantado que aprendes muchísimo de lo que es la vida esquimal ya que yo conocía lo que sale por la tele los siglos y ya pero conoces muchísimo más de cómo es la vida allí, de que no es tan sencillo, de la época en la que le indadean los vikingos. Además está basado en una época que hubo de verdad con un fleo gracial y me encantó. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.